No, 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 las cosas no son así. Ellos se enamoraron y nadie tiene derecho a... No me contradigas, ni la defiendas. Que sea la primera y la última vez que me levantas la voz, Octavia. ¿Dónde quedó la mujer dulce con la que me casé en Key West? No te reconozco. Pues empieza a conocer a la verdadera Octavia. Yo soy una mujer fuerte. Y si no me quedé en el hospital con Maximiliano, fue porque no me dio la gana. Y tú no tienes por qué criticármelo. No quiero ni siquiera pensar que cometí un grave error casándome contigo. Paco. ¡Paco! Ay, doña Octavia, usted me va a disculpar, pero sea un poco más amable con el señor Paco. Si lo trata mal, va a empujarlo a los brazos de Gaviota. Ay, si no es fedora, son sus hijas. El caso es que las tengo siempre atravesadas en mi camino. ¿Y qué fue lo que le pasó a su hijo Maximiliano? Escuché que está en el hospital. Marfil le echó un líquido a los ojos y le desgració la vida para siempre. Tu hija Marfil lo dejó siempre. Seguro que volviste a practicar tu carrera de enfermera para cuidar al ciguito, ¿verdad? Y estoy seguro de que lo cuidaste con muchísimo cariño. ¿No es cierto, esposita mía? Por favor, Diego. Déjate de ironía si es que... ¿Qué? ¿Me vas a negar que te pasaste toda la tarde con ese imbécil? Yo tenía que ir. Maximiliano se quedó ciego. Diana, ¿a ti qué te vas a decir? ¿A qué te importa que ese imbécil se quede ciego o se muera? Yo soy quien te necesita a mi lado. Diego, pero tú ya asumiste la desgracia que te ocurrió. Maximiliano en ese momento me necesitaba... Diana, 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 escúchame. Nunca se asume estar inválido. ¡Nunca! Nunca volví a ser feliz desde que caí en esa maldita silla de ruedas. Pero a ti eso no te importa, yo lo sé. A ti lo único que te importa es que el cieguito te necesita. Cada día das más muestras de que sigues enamorado de ese imbécil. Tú... Tú siempre supiste que yo amaba a Maximiliano. ¿Sí? Tú no te casaste conmigo engañado. ¡Lo sabía! Pero jamás creí que me fueras infiel. ¡Nunca! ¡Te fui infiel! Y mejor no hablemos más porque estás muy egresivo. No, no, un momento, un momento. No me vas a volver a dejar con la palabra en la boca. ¡Óyeme bien! Te prohíbo terminantemente que vuelvas al hospital a ver ese imbécil. Si la sable se quedó ciego, es su culpa, no tuya. Pues a mí se me importa. Él es el verdadero padre de mi hijo. Acorralado en un amor Sorpresitas tras el Día de las Madres. En España, una desconocida asegura que ella es la verdadera madre de Luis Miguel. ¿Cómo reaccionará el Sol de México ante este nuevo escándalo? Los detalles en El Gordo y la Flaca esta tarde a las 4.3 entro. En Acorralada Yo te amo, Diana. Te amo con todas mis fuerzas. Max y Diana están a punto de reconciliarse. Pero mañana, Camila vuelve al ataque. Mañana en Acorralada, a las 2.1 centro.